La izquierda radical no ha sido derrotada todavía. Estos grupúsculos, bien organizados y financiados, se encuentran en las regiones, aprovechándose de los justos reclamos sociales para crear un ambiente de inestabilidad en el país. Lo que estos grupos radicales no dicen es que gran parte de los problemas sociales que todavía existen en las regiones se deben a la ineficiencia y corrupción de los gobiernos regionales y locales de las últimas décadas, muchos de ellos de izquierda, que se robaron los sueños de su vecino. Por ello, debemos tener claro que detrás de estos justos reclamos existen grupúsculos radicales cuya única estrategia es reorganizarse para la selección de 2024. Para neutralizar estas acciones, desde los espacios democráticos, debemos realizar un trabajo político inmediato para explicar la verdad en las cosas y construir un frente político que sea una opción de gobierno válida. Solo unidos en un solo frente, derrotaremos definitivamente en las ánforas a la izquierda radical y sus aliados caviares que le hacen el juego a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Únete a este esfuerzo, ya estamos trabajando.